muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal y pues bueno chicos en esta ocasión estaremos viendo lo que tendría ser un nuevo evento confirmado en fifa móvil 21 chicos y hablo nada más y nada menos que el desafío de creación de plantilla chicos no se ha hablado mucho acerca de este evento de hecho como podemos ver está ya en fifa móvil lo único que faltaría es que actualizaran los sbc y que pues pusieran jugadores de este evento para hacer sbc el fifa móvil anterior en el famo del 20 habíamos tenido a un sancho sbc y otros jugadores en compañía pero pues sancho era el pez gordo chicos era el que más costaba trabajo hacer y pues por ende era el machetado chicos así que lo más probable es de que se venga un evento parecido en este fifa móvil 21 porque poco podemos ver está aquí ya desafíos de creación de plantilla así que estaríamos viendo un concepto de cómo podrían hacer estos sbc chicos para los que aún no están dándose muy a entender a lo que tendría ser este evento les explico lo que tendría ser el formato chicos es un desafío de creación de plantilla si ya completaste tutorial debes de saber de que este evento obviamente es de dar jugadores y de recibir recompensas a cambio chicos como bien lo dice el evento es un desafío de creación de plantillas te dan ciertos requisitos para completar una plantilla tú debes de cumplirlos y a cambio te dan recompensa chicos estamos viendo un concepto de unos posibles jugadores para este evento de sbc como podemos ver el concepto es hecho por cruz fc voy a dejar su canal y twitter en la descripción dando los respectivos créditos chicos vemos aquí un tiago silva un rodrigo de 91 y por último vemos a un ericksen de 100 de grl que vendría a ser el sbc de punto máximo chicos en mi opinión estaría bastante bien anteriormente habíamos tenido y como ya viene dicho a un sancho de 98 de grl y también tuvimos jugadores de 88 de nacionalidades diferentes y mal no me equivoco y pues era un evento que duró todo el fio móvil pasado o sea desde que lo sacaron hasta el final chicos costaba el valor de 20 millones de monedas sacar a sancho sbc y en cuanto pasaba el tiempo obviamente el precio iba bajando constantemente chicos vemos aquí lo que vendría a ser un poquito la interfaz del evento como podemos ver aquí algo un nuevo formato para este evento vemos aquí un juego de habilidad vemos aquí cosas para reclamar de puntos de sbc vemos a un icono prime que en su casa vendría a ser overmars con 102 de media vemos a barán vemos a tiego silva en mi opinión está bastante bien el concepto yo por cruz fc no sé muy bien el formato que vayamos a tener en este evento y no sé muy bien la fecha de salida por ende creo que cada vez estamos más cerca de que saquen este evento aún así no sabría decir una fecha confirmada por fifa móvil pero pues bueno chicos es un evento que sí o sí está confirmado de que salga y espero y esté bastante chetado a los jugadores chicos vemos aquí a barán vemos a tiago silva supongo de que en el formato que creo cruz fc pueden haber más deslizando hacia la derecha y pues esos son los dos primeros jugadores que nos dan a entender que estarían en este concepto chicos vemos ahora lo que tendría a ser recompensas más vemos a un icono mid un icono de evento con primer aquí dice que debemos completar ciertos sbcs vemos aquí a vieira de 91 de grl vemos la insignia de sbc vemos 80 jugadores de élite y vemos un emote de la anterior fifa móvil chicos en la recompensa después eso sí puede ser posible lo más probable es que también las tengamos ahí como podemos ver aquí para conseguir a vieira vendría a ser completar desafíos completar cinco desafíos a lo mejor y el icono me va a tener más media este concepto lo hizo mucho antes de que empezarán a salir más eventos así que las pruebas que si salga un icono mid en este evento pero que tenga más media y a lo mejor sea conseguible tener a ese icono de evento chicos y por último estamos viendo lo que tendría a ser un desafío de creación de plantillas como pueden ver aquí los requisitos tres jugadores un general máximo de 75 y un mínimo de 65 vemos también insignias alrededor del sbc vemos que él ha dado a erickson y teo silva solamente por tener un ejemplo de lo que viene a ser este evento chicos y pues en mi opinión está todo bien así que vuelvo a explicar el formato del evento eso sí es lo que no cambia vendría a ser lo que es sbc desafío creación de plantillas dar jugadores puedo recibir recompensas chicos aún así cuando salga este evento ya de las recomendaciones y veremos plantillas para sacarle el máximo provecho a este evento chicos a una fecha de salida pero está confirmado de que veremos dicho evento chicos así que solamente queda esperar para saber qué jugadores tendrían a salir en este evento de sbc chicos así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse dejar su me gusta y adiós el